¡Hola! Soy Luz. Soy originaria de Taxco Guerrero en México. Estudio cooperación internacional aquí en Francia y comunicación en México. Bueno, actualmente soy voluntaria en la Asociación México-Paris. Es una asociación que se encarga de promover la cultura mexicana en París y en el extranjero. ¿Qué tal el francés? Bueno, más o menos. ¿Qué tal el francés? Un chasseur chassant chassé sans son chien es un buen chasseur. ¿Qué tal? Un chasseur chassé sans son chasseur. Un chasseur chassé sans son chasseur. Un chasseur chassé sans son chasseur.